Estamos ya con Lucía Urriaga, ella es subsecretaria de Cultura del municipio de Torquins. Buen día Lucía, ¿cómo estás? Hola, muy bien ustedes. Muy bien, acá estamos disfrutando con Nacho Rufuru. Ahí la tenemos a Lucía, ahí está, ahí te vemos. Ustedes tienen toda una tecnología, yo tengo atrás un quilombo de libros. Pero da más hogareño, es mucho más cálido ese... Está todo acomodado. Me encantó el Pac-Man ese igual ahí atrás. Bueno, ¿y está todo acomodado para el festejo del día de la primavera? Sí, tenemos la grilla bastante armada, pero bueno, siempre estamos abiertos y a último momento suceden siempre cosas, ¿no? Es como todos estamos ahí siempre presentes. Entonces, bueno, todo puede cambiar. Bien. ¿Para qué día está prevista la fiesta? ¿Y con qué nos vamos a encontrar los que vayamos a festejar la primavera en la comarca? Bien, tenemos dos fechas, una en Sierra de la Ventana y una en Villa Ventana, que son los dos espacios turísticos más turísticos del distrito. En Sierra de la Ventana, el 17, sábado 17, la programación va a empezar tempranito, cerca de las 11 de la mañana, con feria de artesanos, artistas locales, va a estar la circa. Y bueno, después el 25 en Villa Ventana, en Plaza Celerno de Villa Ventana. La de Sierra de la Ventana es en el Centro Cultural, que es un espacio que estamos ahí intentando que se mueva, que se mueva bonito porque el espacio es muy lindo, es muy grande. Y bueno, tenemos ahora, sumamos los carritos de comida, food trucks, así que estamos por ese camino, haciendo que ese espacio viva. Bien. Así que va a ser en Sierra, en el Centro Cultural, para orientar un poco a la gente. El que está pegado a la vía. Claro, está pegado. Detrás de la vía, tenés que cruzar la vía, la dirección exacta es Churrinches 1, es justo cuando empieza la calle Los Churrinches, en el barrio del Golf. Claro. Y en Villa. Y el de Villa Ventana, en Plaza Celerno, que es la plaza que está, ni bien entras a la villa, la entrada de la villa te lleva directo a esa plaza. Es la plaza del escenario. Que está el escenario, tal cual. Que estuvo Víctor Heredia ahí. Exacto, sí, en el verano estuvo Víctor. Tal cual. Lu, ¿qué recomendaciones le das a la gente que va a asistir, seguramente en forma masiva, al festejo de la primavera en Sierra? Bueno, nosotros nos caracterizamos por ser un distrito que está muy acostumbrado a la reposera. La primera recomendación es que se lleven abrigo, porque si se van a quedar hasta la tardecita, por ahí refresca. Y la segunda es esto, que si tienen ganas de sumar reposera y mate, por más de que en los espacios tal vez va a haber sillas, que el Centro Cultural tiene sus propias sillas. En Villa por ahí se nos va a complicar un poco, pero bueno, siempre hay alguna como para que alguna persona que no pueda estar parada o sentada en el piso tenga donde acomodarse. Pero si llevan sus reposeras... Perfecto, va a estar. Lucia, y el que se quiera quedar, ponele que nos queremos quedar a pasar la noche. ¿Dónde consultamos? ¿Cómo podemos hacer? ¿Hay camping? Sí, la comarca está muy adaptada, digamos, para el turismo. Hay un montón de alojamientos, muchos muy hermosos. Y hay dos oficinas de turismo en la entrada, muy cerca de los lugares donde van a sucederse las actividades. En Sierra de la Ventana, ni bien cruzas la vía, está la oficina de turismo, ahí los van a poder guiar para alojarse el mismo sábado. Y en Villa Ventana, cuando entras a la villa, vas a ver la oficina de turismo antes de agarrar la calle principal. Así que ahí las dos oficinas de turismo tienen muy buena atención. Todas están con toda la data de alojamientos al día. El turismo se está manejando muy bien, tiene un relevamiento que hacen de los hospedajes y alojamientos que está al día. Entonces, las oficinas de turismo saben dónde tienen espacios para alojarse. Bien. Vos sabés que quería comentarte, el domingo tuve oportunidad, bueno, fue el aniversario de Saldungaray, que también pertenece al municipio de Torkins, y me llamó la atención, la plaza estaba totalmente llena en el festejo del aniversario, y quería preguntarte esto, ya que se nota un cambio en la gente de la comarca, y también se nota un cambio en el enfoque de lo relacionado con lo artístico-cultural. Total. ¿Cuál fue el método para lograr esto, Lucía? Yo creo que sobre todo estar presentes, escuchar a la comunidad, escuchar a los turistas. Pospandemia creo que también hubo un cambio a nivel casi universal. Bueno, en todo el mundo, ¿no? Como que la gente tenía ese deseo de exactamente encontrarse. Entonces, ahí hubo algo que fue bastante general. En principio eso, después que, bueno, siempre que hay energía renovada, esto se nota, ¿no es cierto? Yo entré hace poco, entonces uno entra con una pulsión y unas ganas, que bueno, eso está puesto ahí todo en el laburo y en las gestiones, y tenemos mucho acompañamiento también de provincia, de nación, que eso también es súper importante. Municipal, la verdad que estamos trabajando, hay un gabinete joven, nuevo, que bueno, se fue incorporando de a poco, y estamos trabajando en equipo, en conjunto, muy lindo. Eso también te pone pilas, te carga, te dan ganas de seguir y de apostar y de sumar. Así que creo que, bueno, es un poco de todo, ¿no? Como todo, no es que hay una sola cosa que hace que esto funcione así. La rueda es como en conjunto, ¿no? Con la comunidad, con el equipo del Ejecutivo, con las gestiones que hacemos con provincia y con nación, que están ahí también súper presentes, que eso me parece que es lo fundamental, estar presentes y ir entendiendo ahí como en el camino. Yo tuve que aprender un montón de cosas porque vengo del palo de lo independiente, digamos, entonces estaba acostumbrado a las gestiones, pero gestiones de mis grupos de teatro, de mis compañías, todo mucho más chiquito y siempre como desde el lado del artista. Así que ahora desde este otro lado tengo un montón de beneficios porque entiendo un montón de realidades que son desde el lado de los artistas y de las artistas. Entonces eso como que me permitió, por ejemplo, aprender toda la burocracia rápido y entender cuáles son los caminos más cortos. Y apoyar y acompañar también para que los y las artistas se sumen a esa burocracia que nos cuesta tanto, ¿no es cierto? Es real. Bueno, y un poco esto que decías vos, que hay de rodearse de gente joven, coincido plenamente con eso, tiene que haber en puestos de decisión y de esto que nombrabas vos de gestión también, tiene que haber gente joven porque le da el impulso. Lucía, ¿qué de acá a fin de año? Ahora vamos a recordar también las fechas nuevamente del festejo de la primavera, pero de acá a fin de año, ¿qué otras fiestas, qué otros festejos va a haber? Tenemos en octubre los aniversarios de la sociedad germánica y en noviembre el aniversario del pueblo, del cambio de nombre del pueblo, que es el 4 de noviembre, ahí también tenemos planificada una fiesta grande. Después, Feria del Libro, la Feria del Libro de Sierra de la Ventana, el siguiente fin de semana, 11, 12 y 13. Fin de noviembre, el festival... Ay, festival de la tradición. Tengo muchos nombres en la cabeza. Fue ahora el festival de Patria y Folclore y el de fines de noviembre es el festival de la tradición que se realiza en Saldungaray. Saldungaray es una hermosa localidad también para ir a visitar. La gente, esto que vos comentabas del aniversario del fin de semana, todos los festejos que se hacen en esta localidad, siempre tienen un montón de concurrencia y un montón de gente de la misma localidad que se suma para aportar su granito de arena, las instituciones, todo funciona hermoso ahí en Saldungaray, así que la fiesta de la tradición va a estar bien buena. Y después el 9 y 10 de diciembre tenemos Clipex, el primer campamento, festival canábico. Y luego en enero estamos ahí con una fiesta, no es fiesta electrónica, es más como un festival para jóvenes. Pero bueno, todavía no estamos con la grilla en mano como para contarles. Bueno, en breve seguramente nos vas a contar. Bueno, recordamos entonces, fiesta de la primavera en Sierra de la Ventana, día. El 17, sábado 17, a partir de las 11 de la mañana, cierra Eduardo Calvo, con el mundo se puso heavy, el re heavy re jodido. Bien, sí. Cierra aún la función de él. Así que ahí en el Centro Cultural están todos los invitados, todo libre y gratuito. Y bueno, va a haber eso, puestos de comida, puestos de artesanos y un montón de espectáculos para disfrutar. Bien, y el 25 en Villa Ventana. En Villa Ventana, exactamente la misma dinámica. Va a haber espectáculos a partir de las 11 de la mañana, en Plaza Salerno, en el escenario, con actividades también para peques. Así que están todos y todas invitados a venir. Va a estar re lindo. Bueno, nos encontramos allá, entonces. Nos vamos con Nacho Rupuru. Perfecto, perfecto. Viene la circa, así que ahí nos vamos a ver. Nos vamos a ver seguramente. Bueno, un abrazo gigante y buen fin de semana para vos. Gracias, nos vemos. Gracias, nos vemos. Bueno, seguimos con más de Simba la Verdad. Vamos a una pequeña tanda y ya escuchamos a Guillermina Aza.